Compartiendo y aprendiendo, sin duda los talleres que se llevan a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, dirigidos a la población adulta mayor, es una gran oportunidad. Me parece perfecto que la Muni se preocupe en mantenerlo, como quien dice, entretenido. Y también para la destreza de la motora fina o no sé cuál. Y también me imagino que para compartir y todo. Ah bueno, y compartir, esta muchacha Cintia está muy especial para provocarnos a seguir viniendo. ¿La motiva? Sí, claro, motivación. Y ya han venido varios tallercitos y me la paso bien. Bueno, yo es el primer día que vengo, pero me ha parecido muy lindo compartir con las compañeras y a la vez aprender a hacer cositas. O sea, de ahora en adelante la vamos a ver más seguido por acá. Esperemos que sí. ¿Estás contenta entonces? Claro que sí. Yo estoy muy emocionada porque de veras uno ya mayor, se pone todo nervioso por todo, por salir a la calle, por las noticias. Y esto como que te relaja y hace muy bien. Les felicito por su trabajo y el trabajo de la profe Cintia. Muchas gracias. Muy bien, me gusta mucho, sí. ¿Qué ha aprendido? Cuéntenme. Ay, demasiado. A mí me ha gustado mucho, siempre he venido aquí, aquí vine a hacer un curso de tejido, que aquí está el bolso de tejido. Este, y me gustan mucho las manualidades y aquí estoy muy contenta, todos estos días he venido, especialmente hoy estoy realizada con el trabajo. Ha sido muy práctico entonces. Sí. Muchísimas gracias a todas las compañeras y a Cintia, porque ella nos ha sido de apoyo y nos ha ayudado mucho. Entonces, muchísimas gracias. A la municipalidad también. ¿Qué apellido, señora? Dunia María Vegamata para servirle. Dunia María Vegamata para servirle. ¿Qué le parecen esos talleres? Ay, es de mucha bendición para nosotros, porque deja uno aquí un poco de males, sí. Y se divierte. Como una terapia. Exactamente, terapia. Y se divierte uno con muchas compañeras y comparte bastante. Hicieron falta unas hoy, muy alegres, vieras. Sí, sí. Sí, pero todo ha sido muy, muy bello. ¿Contenta? Claro que sí. Viera que estoy muy feliz, porque yo he sido una mujer muy activa y tuve un problema de salud. Que no me ha permitido seguir con mis actividades. Ahora me animé a venir a realizar estos trabajos y ver que me siento muy contenta, porque puedo compartir con otras personas. Y ver que todavía ahí puedo hacer algunas cosas, aunque ya no con la misma capacidad de antes, ¿verdad? Pero por lo menos se distrae y también comparte. Sí, no, estos talleres son excelentes, porque así como yo hay muchas personas que por salud o por cualquier otra cosa económica, lo que sea, pasan ahí metidas en la casa y uno metido en la casa siente algo tan terrible, ¿verdad? Ya se deprime, se siente que ya no vale nada, que bueno, es muy, muy difícil. En cambio yo ahora soy como chiquilla de kinder, ¿verdad? Me levanto feliz, me alisto y vengo con mis cositas aquí a ver que puedo realizar. Hoy hice esa casita. Estos talleres se dan todas las semanas prácticamente. Estos talleres son para adultos mayores, generalmente se dan dos días a la semana, puede ser lunes y jueves. Empezamos desde las nueve de la mañana hasta casi que mediodía. La idea es que, ¿verdad?, las señoras tengan un espacio para compartir entre ellas, que gracias a Dios ya desde hace una semana ellas vienen haciendo amistad entre sí, entonces es muy bonito el ambiente. Se han sumado hoy dos señoras nuevas y de eso se trata, ¿verdad?, que tengan una opción para venir y hacer algo diferente. Bueno, hoy están aprendiendo a utilizar paletas. Exacto, estamos haciendo como unas casitas con paletas de madera. Estos talleres, Carmen, son constantes gracias a que tenemos disponibilidad del recurso humano, ¿verdad?, para trabajar con los adultos mayores. Son actividades que algunos pensarían son muy sencillas, pero son actividades que nos sirven para la motora fina, la motora gruesa, para el análisis, para la creatividad, para un montón de cosas que necesitamos que estén activos, en lo que estén activos los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, es un servicio más que tenemos y a disponibilidad de la población muy importante. Hasta este jueves, hasta el jueves vamos a tener talleres para adultos mayores. Entonces, aquel que quiera venir, acercarse, llegar aquí a las ocho de la mañana. En el Facebook de la Biblioteca de Gestión Cultural Municipal están ahí los talleres que van a ver, pero también la lista de los materiales que tienen que traer. Y como podrán ver, aquí llegan, hablan, disfrutan y hacen actividades en un ambiente sano, tranquilo y con toda la paciencia del mundo. No requieren tener conocimiento en nada, es más, si no llevaron tijeritas alguna vez, como nosotros, ¿verdad? En el kinder, no importa, no es necesario, nada más que vengan con disposición. En la página de Facebook de la Oficina de Gestión Cultural Municipalidad de este cantón, pueden encontrar las publicaciones de los talleres dirigidos a los adultos mayores.